Ya no te quiero ver Buscarás otro amor que te quiera más que yo Escucha lo que digo, aquí ya todo termino Ya no, ya no puedo querer, ya no, ya no Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Ay, no sé, yo no sé destrozarme mi vida No dejarla ya sin ti Como tú ya no me quieres, mejor vete hoy de aquí Ya no, ya no te quiero ver, ya no Ya no, ya no, pues sabes que no te quiero Ya no, ya no, ya no Buscarás otro amor que te quiera más que yo Escucha lo que digo, aquí ya todo termino Ya no, ya no puedo querer, ya no Ya no, ya no, ya no Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Ay, no sé, yo no sé Destruzarme tu vida Al dejarla ya sin ti Como tú ya no me quieres, mejor vete hoy de aquí No me quieres, no me amas, no hay razón para continuar Si tú me dejas volveré a empezar Otro podré yo amar, yo volveré a ser feliz No me quieres, no me amas, mejor vete de mi lado Aquí todo ha terminado, yo lo siento por ti Ya no me hagas sentir, ya no Ya no Ya no Ya no